Hola amigos y amigas de YouTube, hoy quiero hacerles otro pequeño video aquí de un tucán. Esto es una belleza de tucán. Vamos a ver, él está, él vive aquí también, vive cerca de aquí. Vamos a ver si nos acercamos un poquito, a verlo aquí. Este tucán le llamamos Kiorro, se le llama Kiorro también en costales. Es uno de los, o es el más grande que hay. Estos animales son una belleza. También ellos comen frutas, comen algunas pequeñas lagartijas, se comen a algunas otras aves pequeñas. Bueno, ellos son omnívoros, comen carne y comen frutas. Aquí está picando las hojas. Es una belleza también este tucáncito. Vamos a ver, ahí está. Son una belleza de animales. Esos animales también son muy buscados por los turistas, para verlos. En Costa Rica se buscan, más que todo, los turistas buscan bastante los perezosos, los tucanes, las ranas de ojos rojos. Es uno de los animales que más buscan para ver. Es una belleza de tucán. Es una belleza de tucán. Así me ayudan para seguir haciendo estos videos de animales, cosas que me encuentren por ahí, que me gustan. Todo el que se pueda suscribir me ayudaría bastante. Este, bueno, este videíto lo voy a dejar hasta ahí. Ahí le voy a seguir grabando videos de estos, de estas bellezas de animales.